El otro spawner ¿Puede ser rápido? ¿Puede ser rápido? Creo que de spawner entrar ya ¿Nada? No Toro puede ser No, sigue en fiestas Está en fiestas El amarillo No hay drone o no ¿Tienes algo para el caid? Otro más que la marido son dos ¿Tienes algo para el caid? ¿Puede ser rápido? Puey que susto Hay otro autor glitch aquí No lo puedo, pero hay otra vuelta No lo puedo, pero hay otra vuelta No lo puedo, pero hay otra vuelta Vamos a entrar por el otro lado Le bajó de amarillas Ya no Me da Me da Pega, tío No sé por qué me lo piqueas y le do Ya empezamos con el bug este, tío Odio este puto bug, no sé cómo se arregla, tío Ahora no He tardado la vida en arreglarse Hay uno en amarillas en la puerta Otro por atrás, bull bull bull, detrás, eh, detrás de Twitch Interés Lo piqué del pecho Ahí la tienes De la peca Wow, creo que va apuntando al pecho, es normal Pues uno en fiestas, otro en amarillas, el otro ahí abajo Y el otro ni puta idea Tío, ¿qué pasa hoy con los lesions? ¿Por qué no echan la lotería todos? Tengo una puta suerte todos los lesions hoy No había nadie jugando en baño, no sé por qué, cuando yo estaba ahí dentro No jugaban las posiciones típicas Ahí estaba, eh Estaba abajo, tío Si me hubiese dado más rápido a lo mejor Es mi cylinder Se me daba aquí, si me hubiera un poco No hay ningún punto No hayération No hay miedo No me hubiera No hay miedo 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 Joder, que lagazos tú ¿Puedes dar info del guamai, chicos? No me podéis dar info, ¿no? Pues a uno de vida en la escalera Un agente aliado restante De arriba, de la brecha De la brecha ahí No se me ha ido el juego cero, tío Bandit está a uno de vida Este es wallbaneable desde abajo No sé si estás por abajo El dron, Reder, Reder, suelta el Ahí Eso es wallban, eso es él Muerto, bueno Desde aquí puedes ver un poco el conector Garaje está limpio Bandit está a uno de vida Y A, B está limpio Tan... ¿Sí? Ah, sí ¿Vale? Yo creo que si te sueles por garaje Va a ser lo mejor Tendrás que quitar esto Un segundo, dron, ¿eh? Tenemos un poco conectado También con ellos Se lo oye correteando Qué buena ¿Por qué siendo Platino 5 Me meten en Ranked Con Champions y Diamantes? Tengo 1k de 48% Winrate Porque no hay gente jugando, tío Y tiene que emparejar Con quien puede No es mal que no haya nadie El juego con cada temporada Le escupe a los fans En la boca Así un poco La verdad es que Uy, joder Si Rainbow al final Es de juego Yo creo que es de los juegos Más rentables que tiene Lo que no sé Es por qué no le dan La chicha O sea, como yo creo Que he intentado Como apostar por otras cosas Intentar hacer la competencia Con los Duty y tal Lo que tienen que hacer Es cuidar Rainbow Es... Yo creo que es su gallina Los juegos de oro Los juegos de oro Están hackeados. Bandit está abajo. El desativador no está más sobre la guarda. Tengo cámara que está ahí. Está ahí, está por ahí el bandido. Hay una arriba de garaje. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Están de garaje, eh. Qué trabajo de garaje, qué coño. El jail está por Gecko. Cuidado. Ah, ese es como me suelen matar a mí. No, a la hora de caer. No me matas así. La bomba fue localizada. Procedid con desativación. Ahí es la cámara, ¿no? Tengo hackeada. Hay una aquí en la pared. Sí, en donde te hiciste la defesiva. Joder, me he cargado mi propia vida. El desativador está seguro ahora. Abajo de garaje. Sube escaleras de mano. Sube escaleras de mano. Me voy. Mal. Mal. Joder. Voy a intentar plantar. Sí, cuidado. Detrás de bomba, eh. Sí, planta. Mal. Limpiando, limpiando. Bien, bien, bien. Buenas. Info, buena. Bien, bien, bien. Todo bien. El otro lo voy a poner aquí porque es que no me da tiempo, señor. Es lo gay. No hay. 10 segundos. 5 segundos y contando. Ainda tengo que localizar una bomba. Buenas de amarillos. Creo que ha matado a Lace. No creo, mueren amarillos. No, no. Ah, la sea en diagonal. Van con la que hackea. Oh, pues mis maestros. Caramel igual antes Tim igual que Tim Caramelos. Muchas gracias. Tú sé qué sabes, tío. No me acuerdo, tío. Muchas gracias, mi niña. RRSE He estado muerto. Bueno. Buena. A ver. Tiene un huelito que tengo aquí. Cero info, ¿no? Uno fuera de escaleras. Debajo de river hay uno, sí. A mitad de vida, ¿eh? Los dos. Los dos fuera. Vaca, media vida. No. Verás que estas me las he ido. Estas dropez. Me las conoco. Está droneando. Cubre amarillas. Bandit. Esa es como un guiri. Botón, botón esters. Javena puta, jodean dos juegos, tío. Ahora que me voy a currir pasar las cámaras. Unos fuera de ventana. De baño. La otra osa. One esters. Imagínate tú que yo que vivo en Brasil. Encima en río. Tiros es lo cotidiano. Vives en Brasil, tú. Muy bueno. ¿Qué pasa, Derrick? ¿Cuánto tiempo? Venga, ¿y cómo lo mata con la metralladora ligera? Dicen que ha pagado mejor en kick. Me mato con este C4. Me vuelvo loco. Se ponen a hacer rappel. Es un carnet de run out esta gente, eh. Han muerto los de la brecha. ¿Algún otro info? No. Los dos por el garaje. No, no, no. ¿Pero derrick? Mírame, cámaras. No, no, la verdad es que loco. Madre mía, antes. Inimigos eliminados. Misión aliada. Bien sucedida. Estás ahora a la calle a buscarlo. Buen game. Harajăm al canal. Traducido por H